Miren, hay preguntas que inclusive desde el punto de vista histórico porque sabemos que no vamos a encontrar una respuesta a ellas por ejemplo, si nos hiciéramos la pregunta de quién descubrió el fuego quién inventó la rueda sabemos nosotros que no hay respuestas para eso y si nosotros nos preguntáramos quién inventó el número uno tal vez pensaríamos que tampoco debería haber una respuesta para eso al final de la práctica veremos que no únicamente existe una respuesta sino que podemos marcar literalmente con idea de señalar quién fue cuándo fue y cómo lo es la mayor parte de las culturas antiguas, inclusive sociedades criativas muy pequeñas siempre se dieron en la necesidad de desarrollar el concepto de número hasta la fecha ahora por ejemplo los matemáticos están muy interesados en distintas formas de cómo se puede representar el número o cómo se puede conseguir el número inclusive a partir del siglo XIX como que tomó un segundo aire y bueno, inclusive se estableció una rama de las matemáticas que se llama fundamentos de las matemáticas cuyo propósito en particular era es criar o tratar de responder a la pregunta de qué es y tenemos nosotros esta imagen de que todos los seres provienen de un solo organismo primitivo entonces nosotros podemos ver que el aire de la evolución se ha hecho sumamente complejo y esto es tomando cuenta única y exclusivamente los seres inferiores los seres muy pequeños como pueden ser las bacterias siguiente ahora, la idea que nosotros tenemos del hombre es que bueno, pues este árbol que lleva finalmente es un árbol relativamente muy sencillo y como ustedes pueden ver pues sí, tenemos relación con el chimpancé con el goril, etcétera, etcétera pero es una relación que ya dejamos en el pasado y entonces el hombre como ustedes lo pueden ver en esta figura aparece aproximadamente con la misma imagen que tenemos nosotros en la actualidad supuestamente yo en todos los las referencias he encontrado siempre se refiere a que parece ser pero nadie lo dice con certeza es el fémur de un lobo y lo que encontramos en ese libro es una serie de muecas talladas por alguien y demuestra que este árbol estaba contando algo este hueso también tiene una antigüedad aproximadamente de 30 mil años obviamente no fue el mismo joven como tú ves esos restos fueron encontrados en lo que antiguamente fue Checoslovaquia y por qué decimos que está contando porque miren, después de cuatro muecas de una misma longitud talla otra mueca más larga y más profunda que sería la quinta y después una vez más talla cuatro muecas pequeñas y vuelve a tallar una quinta más larga más gruesas más larga que las altitudes es términos modernos lo equivalente a lo que nosotros diríamos que estaba contando en base 5 cada vez que llega un punto elemento empieza de nuevo el proceso y es como la mayoría de nosotros por ejemplo lleva cuentas yo me acuerdo de usar este sistemita varias veces por ejemplo cuando yo era estudiante en la primaria o en la secundaria íbamos a escoger por ejemplo al capitán del equipo de fútbol o íbamos a escoger el uniforme del equipo y lo que hacíamos era ponían una o dos opciones en el pizarrón y todos íbamos votando por una de ellas el que estaba llevando la cuenta simplemente con un gis trazado y después al llegar un quinto elemento lo cruzaba de una área o una y a la hora de contar la votación ya nada más contaba los grupos y decía uno, dos, tres y obviamente lo simplificaba por cinco y sacaba la fuerza este hombre está haciendo lo mismo este hombre después de cada cuatro muecas ha sido una más larga y una más gruesa y por eso nosotros suponemos que está contando este otro grueso se encontró posteriormente creo que incluso en la antigüedad estaba mayor y aquí sí que hay las digamos inferencias que han hecho algunos de los historiadores de las matemáticas en cuanto a qué tipo de mundo se presenta es muchísimo más sofisticada y por lo mismo la mayor parte de la gente la ha rechazado no están convencidos de que alguien digamos que con un conocimiento tan evidente de las matemáticas pudiera desarrollar un sistema de corteo tan sofisticado entonces como les digo esto de este hueso este aparejo de felium de lobos que tiene una propiedad de aproximadamente 30.000 años es nuestro, digamos, recuerdo fósil más antiguo en torno a las matemáticas son sumamente peligrosas no usan base 10 para contar ¿qué quiere decir? no usan el sistema que nosotros usamos actualmente y en el cual está el objeto relacionado al sistema médico y que nos permite que todo sea tan fácil de calcular porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar o dividir entre ellos las sociedades de líneas, por ejemplo esto es la representación de una persona de un lugar muy cerca de Nueva Guinea esta, digamos, terreno o sociedad existe hasta la fecha todavía se sigue desenvolviendo ellos en su mismo sistema no se han adaptado al sistema actual y ellos, por ejemplo, tienen una base de numérica del 1 al 41 si ellos hubieran desarrollado la idea de tablas de multiplicar sus niños al ir a la escuela hubieran tenido que aprenderse 40 tablas de multiplicación imagínense la apertura si ya nueve en nuestro sistema es un desgarré agente imagínense ustedes que tienen que aprender 40 ahora ¿cómo desarrollan ellos el concepto del número? con el dedo índice ellos empiezan a señalar los dedos de una mano 1, 2, 3, 4, 5 y después en lugar de cambiar hacia la otra mano y señalar los dedos de la mano otra vez lo que hacen es que con el mismo dedo índice siguen señalando las partes de su cuerpo entonces la miemia por ejemplo es el número 6 el codo es el 7 el hombro es el 8 el oído es el 9 etc, etc le dan la vuelta al cuerpo y terminan con el dedo más pequeño del pie y ese le corresponde el número 40 entonces para ellos esa es la base que ellos utilizan hasta la fecha sabemos otras culturas primitivas incluso ya más desarrolladas por ejemplo la que se desarrolla en la zona de la Valonia en Santa Catania que ahí sí ya sabemos nosotros que con el uso de la cuña y para que tengan ustedes una idea más o menos real de estas digamos carletas que vemos aquí representadas son aproximadamente del tamaño de su palma ese es el tamaño de una de estas tabletas curiosamente en matemáticas tenemos miles de esas tabletas han sobrevivido miles y entonces con eso hemos podido nosotros reconstruir lo que fue la matemática para ellos ¿por qué han sobrevivido tantas? porque una vez usadas como digamos un artefacto para aprender matemáticas después posteriormente las usaban para construir sus casas bueno esta es una tablilla como les digo babilónica ellos lo que hacían era en un pedazo de lodo húmedo todavía ellos con una cuña se marcaban con cierta profundidad dejaban la tablilla secar y la tablilla de esa tablilla quedaban de manera permanente obviamente nosotros pensamos que es una manera muy injusta tratar de reconstruir la matemática de aquel entonces basándonos en estas tablillas porque obviamente han sobrevivido más pues de las que más cantiladaría y de qué hay más pues de las cosas elementales o de las cosas triviales es como si ya no actualmente pero si como hace unos cuantos años hubiera caído por ejemplo una bomba que destruyera bibliotecas ¿verdad? y a lo mejor lo que más hubiera sobresalido lo que más hubiera sobrevivido en aquel entonces eran las tablas trigonométricas porque de esas había miles pueden confirmarlo según a las tablas Gracias.